¿Qué tal amigo? Yo influyo, ¿cómo estás? Pues a mí me sorprendió un resultado del Inegi que dice que desde el año 2000 al 2011 el número de divorcios en México se incrementó en más del 74%. Lo repito, más del 74%. Y la pregunta es, bueno, ¿qué está pasando en México? Yo pienso que mucho daño le está haciendo al matrimonio el que se tengan relaciones prematrimoniales, porque entonces la boda se reduce a una reunión social más o menos divertida, la luna de miel, pues a ir a, no sé, a una playa. Y después, como dicen, más de lo mismo, ¿no? Pues esto ya me lo sé, ¿no? No tiene ningún chiste. Sino que hay que preparar y decir, bueno, el matrimonio es para fundar una familia. Para tener hijos, para formarlos, educarlos. Con la idea de ser fieles para toda la vida. Con la idea de ayudar siempre a la mujer y a los hijos. Hay centros, si ustedes pueden preguntar por internet, que se dedican profesionalmente a preparar a los futuros esposos. Luego está el tema de los conflictos, roces y fricciones. Yo diría que toda institución, grupo, asociación, siempre que se juntan un grupo de personas, no faltan los roces. Muchos veces hay que pasarlos por alto. Bueno, pues así es. Es un pequeño defecto que yo tengo que aceptar. Ahora, cuando el conflicto ya llega a una situación insostenible, sí se recomienda acudir a los orientadores familiares. Que normalmente dan a leer libros para sacar conclusiones. Y pues establece como un código de convivencia. Es decir, bueno, tú en qué tienes que ceder. Como varón, tú como esposa. En qué tienes que ser más comprensiva. Y así, pues, este, llegar a un acuerdo y pensar en el bien de los hijos, ¿verdad? Ahora bien, permanecer siempre de novios, ¿no? Es el último consejo. Es decir, si el esposo tiene detalles como invitar al cine, al teatro, a cenar al esposo una vez a la semana, pues ya se va cultivando ese amor, ese trato y hace que el matrimonio se consolide y se vean como esposos y se hagan sus confidencias. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto.